¡Arriba las mujeres! Vamos a mocar, levanta tu pecho Venga a luchar por tu derecho Vamos a mocar, levanta tu pecho Venga a luchar por tu derecho Luchemos por la igualdad Y por nuestra dignidad Porque seremos la fuerza Y sostén de la humanidad Que comprendan los que mandan Que lo entiendan de una vez Que ya tenemos la fuerza Para luchar y vencer Vamos a mocar, levanta tu pecho Venga a luchar por tu derecho Vamos a mocar, levanta tu pecho Venga a luchar por tu derecho ¡Que vivan las mujeres! Vamos a mocar, levanta tu pecho Venga a luchar por tu derecho Vamos a mocar, levanta tu pecho Venga a luchar por tu derecho Luchemos por el derecho Luchemos por el derecho A la participación Y vamos en busca de ello Porque tenemos razón El trabajo es para todos Y el salario y el salario No permitas que te humillen No debes nunca tu frente bajar Vamos a mocar, levanta tu pecho Venga a luchar por tu derecho Vamos a mocar, levanta tu pecho Vamos a mocar, levanta tu pecho Venga a luchar por tu derecho Vamos a mocar, levanta tu pecho Venga a luchar por tu derecho 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 CC por Antarctica Films Argentina